En Pereira fue encontrado el cuerpo de un funcionario de la DIAN que había desaparecido desde el pasado 26 de julio. El joven había salido desde el Valle del Cauca a vender su vehículo y nunca regresó. Johan Mauricio Salazar, funcionario de la DIAN en Cartago Valle, había salido a vender su vehículo y desde ahí desapareció. Tras varios días de investigación, se logró dar con una fuente humana quien informó que el presunto asesino se estaba movilizando en el carro del funcionario. Lo hallaron allí sobre una placa de cemento y esto pues a través de una prospección que hicieron los técnicos y peritos en criminalística, lograron identificar que allí se encontraba el cuerpo. Hicieron el procedimiento el sábado anterior y se encontró finalmente el cuerpo de una persona, la cual se encuentra en medicina legal. Según organizaciones defensoras de derechos humanos de Risaralda y el Valle, este crimen había sido cometido por una red dedicada al robo de vehículos. Lo primero es que a usted le hacen confiar por redes sociales o por un contacto muy personal de que el negocio es en serio, de que a usted le van a pagar la camioneta bien pagada o el carro bien pagado y cuando llegan al sitio, pues inmediatamente son reducidos, desaparecen la persona y el vehículo también obviamente lo disimulan en algún parqueadero o en alguna otra parte para evitar la búsqueda urgente. Por este asesinato una persona fue capturada contra él, avanza un proceso judicial. Muchos de los vehículos cuando son comprados inmediatamente en Cartago o en Pereira con un engaño, van a parar a las zonas que se limitan en zonas de microtráfico como es el Cañón de las Garrapatas o son mirados hacia el Chocó. En su gran mayoría los carros robados van a parar esas áreas que son dominadas por el Clan del Golfo, para el tema del transporte de droga o para transportar inclusive personal de ellos mismos. Las autoridades investigan si hay más personas involucradas en este crimen. Por el momento ni la policía ni la fiscalía se han pronunciado sobre este hecho y tampoco si hay una línea de investigación sobre lo que está sucediendo con el robo de vehículos.